¿Cuántos se sienten bien? One, two... No se puede cantar sentado, hombre. Póngase de pie, todo mundo, póngase de pie. Dice, yo quiero decirte que me siento bien. Dice, bien, bien, bien. Yo quiero decirte que me siento bien. No, usted ya está listo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a cantarlo con todas nuestras fuerzas. A Jesucristo, a Él, toda la gloria. Vamos con su mano arriba, sí. Vamos, arriba, arriba. ¿Cuánto puedes dar un grito de júbilo? Amigo. Yo quiero decirte que me siento bien. Diga así, bien, bien, bien. Yo quiero decirte que me siento bien. A ver. Bien, bien, bien. Yo quiero decirte que me siento bien. Bien, bien, bien. Yo quiero decirte que me siento bien. Porque con mi grito he hecho cantando voy. Porque con mi grito he hecho cantando voy. Manos arriba, mira. Voy. Porque con mi grito he hecho cantando voy. Porque con mi grito he hecho cantando voy. ¿Cuánto se siente bien en esta noche? Dice. Para la 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 la. Para la 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 la. Para la 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 la. Agradecido estoy que por mí dices toda la luz. Me iluminaste con tu luz. Me transformaste, me cambiaste, renovaste todo mi interior. Me iluminaste con tu luz. Dice. Gracias. Por la vida y la salud yo te doy gracias. Por mi esposa, por mis hijos te doy gracias. Por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan. Y no me importan lo que digan, lo que hagan. ¿En dónde están los que un día me señalan? Que ya aquí yo voy con mi Jesucristo. Jesucristo. La 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 la. Dice. Que quiero que lo cante conmigo bien fuerte. Dice. Y yo quiero decirte que me siento bien. Dice. Bien. Eso. Yo quiero decirte que me siento. Manos arriba, diga. Eso. Yo quiero decirte que me siento. Manos arriba. Eso. Yo quiero decirte que me siento bien. Dice. Porque con mi gris estoy chocantando hoy, a ver Porque con mi gris estoy chocantando hoy, a ver Porque con mi gris estoy chocantando hoy Porque con mi gris estoy chocantando hoy ¿Cuánto se sienten bien en esta noche? Que se oiga hasta el cielo un grito de júbilo Gracias, por la vida y la salud yo te doy gracias Por mi esposa, por mis hijos te doy gracias Por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan ¿De dónde están los que un día me señalan? Que aquí yo voy con mi Jesucristo Dice una canción, dice, dice, vamos a alabarle, vamos a adorarle Que la tierra tiemble al mencionar su nombre, Jesús Ahí va Vamos a alabar, vamos a adorar Que la tierra tiemble al mencionar su nombre, Jesús Vamos a alabar, vamos a adorar Que la tierra tiemble al mencionar su nombre, Jesús Eso, yo creo que están listos En un fuerte aplauso al Señor, bien fuerte, 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 fuerte Es para ti, papá Aquí da el nombre a Jesús Cuando dice 9 Llevaste su nombre así 5, 4, 3, 2, 1, 10 Y un grito de jubilá Vamos a alabarle, vamos a adorarle Que la tierra tiemble al mencionar su nombre, Jesús Se va la tristeza, se va todo llanto, vamos a cantarle Que mi Dios es bueno Que suenen los tambores, repica ese timbal Y el gozo verdadero de Cristo te va a dar Que suenen las trompetas, guitarras y buen son Pero que no nos falte el sonido de acordeón Y se va a remover los pies, hombre De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo, santo es el rey Vamos a alabarle, vamos a adorarle Que la tierra tiemble al mencionar su nombre, Jesús Se va la tristeza, se va todo llanto Vamos a cantarle que mi Dios es bueno Que suenen los tambores, repica ese timbal El gozo verdadero de Cristo te va a dar Que suenen las trompetas, guitarras y buen son Pero que no nos falte el sonido de acordeón, México ¿Dónde están los de Colombia? Los de Centroamérica En los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo, santo es el rey Levantamos su nombre, las naciones te adoran Santo, 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 santo Esas manos arriba, todo el mundo dice De los cielos se oye la alabanza Se canta santo, santo, santo es el rey Levantamos su nombre, las naciones te adoran ¿Cuántos tienen ganas de bailar y brincar, hombre? Todo el mundo, para arriba, para arriba Bien descansados Todo el mundo, para arriba Esta es una fiesta, ¿verdad? Si el 2015 no te fue tan bien 2016 lo tenemos que recibir bien Ya lo que pasó, hombre, ya pasó ¿Sí? ¿Cuántos tienen ganas de moverse y bailar al Señor? Hay una canción que aprendí en República Dominicana Habrá dominicanos aquí Dice una canción ¿Y quién hizo los cielos? Oh, Jehová La luna y las estrellas Oh, Jehová Ya la tiratearon, ¿verdad? ¿Y quién hizo los cielos? Oh, Jehová La luna y las estrellas La luna y las estrellas Oh, Jehová Y luego el otro coro muy fácil dice Y mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres tú que lo pone así Cántaselo a tu vecino Díselo Y mi Dios no es chiquito Y mi Dios no es chiquito Apúntele, no tiene miedo Y mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres Y luego el otro coro Vamos a practicar el inglés Porque dice ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento power Siento power A ver, vamos a salir de lo normal Vente, Elier Vente, Jehová Vente Ven conmigo, hombre Elier, vente, Elier Vente Eres puertorriqueño No eres puertorriqueño, hombre Vente Corra, corra, corra Es que esto es lo que vamos a hacer Porque como estoy tocando un acordeón No puedo hacer muchas cosas a la vez Y ellos me van a ayudar Elier de este lado Ojo, de este lado No me abracias Así nomás Así Así nomás Esto es lo que vamos a hacer Y mi Dios no es chiquito Eres tú que lo pone Pero ustedes, ¿qué onda? Pero ustedes, ¿qué onda? Y mi Dios no es chiquito Mi Dios no es chiquito Eres ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Siento Y quién hizo los cielos You guys are awesome Vamos a cantarlo Con todo nuestro esfuerzo En un fuerte aplauso al Señor Dice ¿Y quién hizo los cielos? Dice La luna y las estrellas ¿Se me fueron? ¿Y quién hizo los cielos? La luna y las estrellas ¿Y quién hizo los cielos? Come on La luna y las estrellas ¿Y quién hizo los cielos? La luna y las estrellas Todo el mundo Millones Eres tú Todo el mundo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Eres tú Que lo pone así Toma, monto Pa' abajo, pa' abajo Eres tú Que lo pone así Millones Eres tú Que Todo el mundo Que tú sientes Que tú sientes Siento Que tú sientes Que tú sientes Que tú sientes Que tú sientes ¿Quién tú sientes? Siento A tiempo Quí tú sientes ¿Quién tú sientes? Siento A tiempo A tiempo Eh Millones Eres tú Que lo pone así Eres tú Que lo pone así Todo el mundo Men chiquito Eres tú Que lo pone así Men chiquito Men chiquito Men chiquito Eres tú A mi Que tú sientes Que tú sientes Siento A tiempo A tiempo A tiempo A tiempo A tiempo Que tú sientes 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 A ver cuántos son libres en este momento Vamos a ver si es cierto Todo el mundo Para acá Empuja al vecino Con el swing Toma moto Pa' acá Pa' acá Men chiquito Men chiquito Men chiquito Es tú De eso Toma moto Qué tú sientes Qué tú sientes Siento A tiempo A Y se lo siente brincando, saltando, brincando para Cristo ¿Qué tú sientes? 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 ¡Déselo fuerte a Jesucristo!